Hola amigos de Trolltech, en este video vamos a analizar un audífono que me envió la marca Fifine para ponerlo a prueba. Se trata del Fifine H8, un audífono destinado para monitoreo en estudio. O sea, es un audífono cerrado, ideal para tocar instrumentos, por ejemplo grabar guitarras, teclados y voces. Tiene una impedancia de tan solo 32 ohms, por lo cual en teoría deberíamos poder moverlo sin problemas con cualquier teléfono o computadora sin necesidad de un amplificador. El valor de este audífono al momento del review es de tan solo 37 dólares más casi 7 dólares de envío, lo que nos deja un total de unos 45 dólares el producto. Algo que me llamó la atención es que la valoración de los usuarios es la máxima, tiene 5 estrellas. Vamos a ver qué tal más adelante. Lo primero que nos encontramos es la guía de usuario y otro cartoncito donde nos invita a visitar el sitio para conocer más productos de Fifine y valorar con 5 estrellas el producto. Ahora entiendo todo. Algo que agradezco es que este audífono es con cables intercambiables con jack de 3,5 milímetros, por lo que podríamos ponerle incluso alguno comprado de forma externa, como podría ser alguno con micrófono manos libres o cualquiera que podamos encontrar. Pero lo bueno es que ya viene con dos cables de casi 3 metros, uno que es de jack de 3,5 milímetros a 3,5 y otro que es de 3,5 a 6.35 milímetros. Y acá tenemos el audífono que está construido de forma sólida con metal y diadema de acuarina sintética acolchada. Tiene unas copas cubiertas con una especie de goma donde viene el logo de Fifine que es la carita sonriente. Los audífonos son livianos, pesan 210 gramos en el cable y los pads son de acuarina sintética con relleno de espuma con memoria y son bastante cómodos. Estos audífonos tienen un aire a la serie ATH de Audio Técnica pero no llegan a ser clones, tienen un diseño algo diferente. Las copas y los pads eso sí se ven algo similares. Los he estado utilizando cuando hago algo de música en mi sintetizador para editar videos y también para escuchar música al aire libre y me han funcionado bastante bien. Pero la gran pregunta es ¿qué tal suenan estos audífonos? Tienen un perfil de sonido equilibrado tirando a cálido podríamos decirlo, no hay una frecuencia que se coma a otra, pero sí hay un leve énfasis en la zona del bajo medio, lo que le da esta característica de sonido cálido. El sub bajo está presente pero no destaca demasiado, pero se escucha lo suficiente para disfrutar de ciertos géneros sin opacar las otras frecuencias. Como dije, el mid bass o el bajo medio sí se siente un poco más, pero tampoco llega a ser algo que haga perder el equilibrio sonoro del audífono. Para algunas personas esto puede ser un poco aburrido si están acostumbrados a bajos retumbantes, pero si eres una persona que no te gusta mucho bajo o que te duela la cabeza con tanto bajo, estos audífonos están muy muy bien. Los medios se sienten bastante planos, por lo que las voces tanto masculinas como femeninas se escuchan muy bien, las guitarras también suenan bien y todo lo que es cuerda en general están muy bien, valga la redundancia. Los agudos son suaves, pero lo suficiente para escuchar platillos y el hi-hat, pero no es un audífono para escucha crítica que te vaya a entregar miles de detalles, ojo en ese aspecto. Es un audífono con agudos suaves, más que nada pensado para usarlos por muchas horas, ya que cuando tenemos un audífono con agudos más presentes tienden a fatigar más el oído, en este caso los agudos son disfrutables y para nada cansadores. La escena sonora se siente bastante cercana y esto es literalmente debido a que el controlador queda muy pegado al oído, pero a pesar de todo esto vamos a poder sentir un pequeño aire y bien ubicado cada instrumento a lo largo de la escena. Si lo comparamos contra un audífono gamer como podría ser el True Samac o el Dragon Sego que es casi lo mismo, claramente tiene un sonido mucho más rico en medios y más equilibrado este Fifine. En estos gamers el sonido es más cargado al bajo y con medios más delgados y con agudos algo más fatigantes, que para jugar esto estaba bastante bien, pero para escuchar música fatigan al poco rato. En el caso del H8 se puede jugar sin problemas y se puede usar por más tiempo sin sentir la llamada fatiga auditiva debido a los agudos no tan estridentes. Así que bien por Fifine en sus primeras incursiones por el mundo de los audífonos, hicieron un producto que tiene excelente construcción, cables intercambiables, buen sonido y es económico. Ahora, nada es perfecto en esta vida y una de las cosas que sí se podrían mejorar son los pads, que si bien entregan una buena comodidad, podrían ser un poquito más altos para que el driver no quede tan cerca de la oreja. Aunque probé cambiando los pads a los de los Zamax que son más grandes, lamentablemente el cambiar pads cambia el perfil de sonido, quedaban ultra cómodos pero con un sonido no tan agradable. Así que yo creo que esta mejora debería ser la Fifine en algún próximo modelo y quedarían unos audífonos rozando a la perfección, ojo, en este rango de precios, obviamente. Así que en resumen es un excelente audífono, bueno, bonito y barato. Obviamente no están a la altura de un audífono como una audio técnica M50X que vale 150 dólares, pero sí está a la altura de audífonos del mismo segmento, pero con el plus de que tiene un cable intercambiable y tiene una mejor construcción que muchos modelos que rondan los 50 dólares. Los recomiendo si quieres monitorear mientras tocas algún instrumento, haces algún stream, podcast o quieres hacer un regalo, son muy buenas opciones. Incluso para escuchar música andan como diría Arnold. ¡Excelente! Espero les haya agradado el review de este audífono, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, TikTok, ahí también subo más contenido y para que estemos también en contacto. Sin nada más que decir, ¡nos vemos pronto!